Vecinos queridos, 7.59 de la mañana, casi 8 en punto para recibir al primer noticiero de la comunidad. Muy buenos días a todos los vecinos que nos están viendo a esta hora. Bienvenidos a este noticiero que siempre se preocupa por todas las cosas que ocurren ahí en su barrio. Solidarios siempre, preocupados por ustedes como dice Lali, pero tremendamente influyentes en favor de ustedes. Así que hoy tenemos muchos resultados. En pantalla usted puede ver el número telefónico de nuestra red social WhatsApp. De esa manera, directamente. Vamos a empezar con las noticias y les contamos que en el sur de Quito agentes de la DINASED capturaron al presunto responsable de asesinar y también incinerar a un hombre. El violento hecho se registró en junio pasado. El cuerpo fue encontrado en la vía a Chiriboga. Las investigaciones de campo permitieron llegar a los agentes de la DINASED hasta un domicilio en el sector del tránsito de Chillogallo. Con la orden de allanamiento, los uniformados ingresaron en busca del presunto responsable del asesinato y posterior incineración del cuerpo de un hombre de más menos 26 años de edad. El cual presenta quemaduras en todo el cuerpo. Hace mil o varios signos hay de violencia, entre ellas heridas punzocortantes a nivel del tórax y una herida en la región mentorial. Al parecer la víctima y el victimario eran conocidos. El crimen se habría producido en medio de una riña. Entre las hipótesis que el joven fue asesinado en un lugar y para deshacerse de las evidencias, el sospechoso le prendió fuego y lo abandonó en una zona desolada en medio de la maleza. Hay una prueba de campo que es del menor para poder identificar la escena primaria donde se ha suscitado el hecho de ser. Por algunas semanas el cuerpo permaneció en el departamento de medicina legal como NN, es decir, no estaba identificado, pero días atrás el cadáver fue reconocido por la familia. Estaba reportado como desaparecido días después de su muerte, del fallecimiento. O sea, hubo una denuncia que le reportaron que desapareció el señor. Sí, efectivamente. En la verificación de los datos, agentes de la DINACER se encontraron con otra sorpresa. El sospechoso tenía una boleta vigente del 2015 por el presunto delito de asesinato. Ahora tendrá que responder por partida doble. El sospechoso es un ecuatoriano que no pasa de los 25 años de edad. Dos casos diferentes, pero investigados como asesinato. Es un caso que ya está más avanzado. Dos meses y unas horas logró disfrutar del caminar de la libertad. La policía acabó con sus pasos de inseguridad. En Quito informó. Iván Casamen. Ocho y dos en la mañana. Qué pena, vecinos. No hay pistas que ayuden a encontrar a Anaí. Esta pequeñita que habría sido raptada en el sur del distrito metropolitano de Quito. Como puede ser de otra manera, la familia del infante no descansa en su búsqueda. La Federación de Taxis de Pichincha también, y como mucha gente, se unió a esta causa. Le contamos. Queremos a Yasmín. Caminan todos los días. No les importa el sol, el viento, la distancia. A la madre de Anaí y la familia, ni el cansancio los detiene. En la incansable búsqueda de la niña de dos años, tres meses de edad. En esta ocasión recibieron el apoyo de los taxistas de Pichincha. Las unidades llevarán afiches con la foto de la pequeña y teléfono a donde la comunidad puede entregar información. Toda la familia, amigos, como padres estamos al frente. Hemos hecho todo. Prácticamente una semana de la desaparición nadie sabe de su paradero. Para la familia, los días se han vuelto cortos y las noches largas. Es una pesadilla de la que intentan despertar con la esperanza que la pequeña volvió a los brazos de su madre. Que se comuniquen, que me devuelvan a mi niña. Es lo único que les pido. Tres unidades especiales de la policía trabajan en el caso. Han unido esfuerzos. Unace, Dinapen y Dinased en busca de encontrar una pista que les pueda llevar hasta la niña. Inicialmente se habló de un supuesto secuestro, pero los días han pasado y no han encontrado indicios que configuren dicho delito. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de requerimiento, ningún tipo de exigencias por parte de los supuestos secuestradores si se diera ese, si fuera ese el delito. La gravedad de la desaparición obligó a las autoridades a emitir la alerta Emilia, un protocolo de búsqueda para menores en situación de riesgo. El general Víctor Arauz, comandante del distrito metropolitano de Quito, indicó que la alerta alcanzó a los puntos fronterizos. Hasta el momento no hay ningún reporte ni ninguna situación que nos haga presumir que la niña pudo haber abandonado el país. Un manto de misterio cubre la desaparición, mientras la esperanza de que aparezca o la devuelvan viva es la única fortaleza que les mantiene de pie para no desmayar en el largo y gris camino que recorren a diario. En Quito informó Iván Casamen. Y el gremio de transportistas asegura que de no tratarse este mes el tema de la tarifa en el Pleno del Consejo Metropolitano, pensarían en hacer entrar en vigencia un contrato firmado en la anterior administración, en donde el valor del pasaje se fijó en 38 centavos. A decir de Guillermo Abad, secretario de Movilidad, eso no podría suceder porque no hay una resolución de los concejales. No obstante, asegura que se están realizando todas las acciones necesarias para discutir en el Pleno el incremento de la tarifa a 35 centavos con 42 parámetros que deberá cumplir el gremio. Sistema de ayuda a la explotación. Así se denomina el sistema tecnológico que se ha implementado en más del 60% de las unidades de transporte en Quito hace aproximadamente cuatro años. Se trata de un software que permite ver dónde se encuentra la unidad, si es que tiene retraso en su ruta, si es que se encuentra atrapada en el tráfico o incluso cuántos pasajeros lleva en el momento. Y brinde la comodidad que el usuario requiere en lo que es certeza de viaje. Este tipo de mejoras en el transporte público son a decir de Jorge Llanes, presidente de Unitrans, inversiones que se han realizado para poder mejorar el servicio. No obstante, manifiesta que de parte de la autoridad no se han facilitado las cosas para que se pueda subir la tarifa del pasaje por alrededor de 16 años. Ahora dicen que es tiempo ya de que se trate en el Pleno del Consejo Metropolitano el alza de la tarifa. Para que el metro tenga la sustentabilidad económica y no todos los quiteños tengamos que tener una carga sobre nuestros hombros de los dos mil millones de dólares, la tarifa deberá ser inmediatamente revisada. Según Guillermo Abad, en los próximos días se presentará tanto al gremio como a organizaciones de la sociedad civil y los concejales el contrato que se firmaría con los transportistas. Ahí se fijaría una tarifa de 35 centavos, pero además se detallarían 42 indicadores para mejorar el servicio. Los parámetros de calidad son seguridad, confort, eficiencia, universalidad y accesibilidad. Una vez que se conozca ese contrato, la Comisión de Movilidad deberá enviar un informe al alcalde de Quito y este a su vez poner en el orden del día para tratar el tema dentro del Consejo Metropolitano. Pero si eso no llegara a pasar en este mes, los transportistas dicen que podrían poner en vigencia un contrato que se firmó con la administración anterior, en donde se dispone que el pasaje sea de 38 centavos. Y el contrato vigente es ley para las partes. No, porque para eso tiene que haber una autorización de incremento por parte del Consejo Metropolitano. Por su parte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se compromete a ponerlo en el orden del día. De este mes no pasa, así es. En Quito informó Andrea Urbe. Ahí tienen dos aristas. La una, que tienen razón los choferes. Tanta larga para el llamado a una tarifa que para ellos es más justa, que para los usuarios es injusta. En fin, que sea en beneficio absolutamente a todos, pero ya sigue pasando el tiempo. Dos, eso de que debajo tengo el contrato que firmé con la anterior administración, ¿cómo que no viene al caso? Eso es un poco como echarle presión a algo que tiene que fluir adecuadamente. Bien hace Guillermo Abad en decir, eso no puede darse porque tiene que darse autorización. Y eso es lógico. No es que los contratos se firman y ya. Tiene que ser el Consejo el que autorice. En todo caso, pues no creo que esto sea el fin de la materia, sino encontrar, como dice Guillermo Abad, adecuadamente, en este caso, poner las aristas sobre la mesa y decir cuáles son los puntos que beneficien a la ciudadanía. No solamente a los choferes, que es un negocio privado y que está muy bien. Ayer lo dijimos, les felicitamos por ese centro maravilloso. Pero por más tecnología, eso nos suple lo que la ciudadanía solicita, que son cosas totalmente básicas. Confort, tranquilidad, buen trato, paradas adecuadas. En fin, una serie de cosas que ustedes saben y que hemos hablado a saciedad acá en este primer ensayo de la comunidad. Lo que sí, autoridades, alcalde Ayunda, si dice que de este mes no pasa, estamos ya, para mí es 15. Ya para mí es 15. Nos queda poquito tiempo. Entonces, pongamos las cosas para el Consejo Agilite. Vamos a ir donde está Sofía Vintivilla. Ella está en el sector del Comité del Pueblo. Allá los vecinos, escuchan bien, solicitan a ustedes, señores del municipio, solucionar el problema de inseguridad y de insalubridad. ¿Por qué hay terrenos expropiados por el municipio años atrás? Y los detalles, claro, lo tiene Sofía, referente a este malestar que tienen nuestros vecinos. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, ustedes van a ver las condiciones en las que se encuentra este terreno. Según la comunidad, hace aproximadamente dos años este terreno está abandonado. Y desde allí se ha convertido en un foco de insalubridad, pero también de inseguridad, pese a la ayuda de la Policía Nacional que tiene la comunidad de aquí del norte, de la capital del Comité del Pueblo, para lo cual entonces acuden hasta nuestro noticiero para exponer entonces el problema y así las autoridades municipales les puedan ayudar. Porque definitivamente, señor, muy buenos días. Ustedes realmente están angustiados por la situación en la que viven en estos momentos. Sí, bueno, antes que nada, dar las gracias a TBC por la cobertura. Es así, este terreno tiene dos años de abandono. Ha sido un foco de insalubridad, de peligrosidad también. Hay gente que baja robando y se esconde. Como ustedes pueden ver, al fondo es quebrada. Y entonces la gente baja robando y se esconde. El basurero es un total y gente indigente durmiendo aquí, que ya cogió esto, hizo de su habitación, no sé. Entonces lo que yo pido al municipio, o no sé de quién se ha cargado esto, que nos ayuden, por favor, primero limpiando todo esto y obviamente haciendo un cerramiento, porque esto ya es peligroso, la verdad. ¿Ustedes podrían garantizar que este terreno es municipal o es un terreno privado? De hecho, es del municipio. Esto se derrumbó, aquí habían dos casas, se derrocó porque había peligro por la quebrada. Inclusive el municipio había hecho con gestión de riesgos un simulacro de terremoto, que inclusive el mismo canal vino a hacer la cobertura. Terminaron de derrumbar la gas totalmente y quedó así. Se prometió que era un parque, ya no se sabe que va a ser mismo esto. Bueno y señora, muy buenos días. Realmente en las noches debe agravarse la situación, puesto que la luminaria a veces es escasa y tampoco contribuye mucho, ¿no? Mire, la petición es de años en este sector. La verdad, no solamente es el alumbrado público, es la basura, es la contaminación de ratas. Bueno, nosotros hemos hecho estos ya oficios al municipio y pedimos a la Administración Zonal Eugenio Espejo, a la cual pertenece este sitio. Por favor, poned ya los ojos en este sector. Este sector ha venido tantos años siendo afectado por la delincuencia y ya estamos cansados a la verdad. Por eso hemos hecho partícipes a la Policía Nacional para que ellos también estén justamente ayudándonos en esto. Y vamos a hablar entonces con uno de los representantes aquí de la unidad de policía comunitaria de la zona. ¿Por qué? Si ustedes están aquí es porque colaboran constantemente con la ciudadanía. Sin embargo, a veces no es posible cubrir toda la demanda porque el lugar se vuelve cada vez más inseguro. Buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente. Nosotros como Policía Nacional estamos dando las colaboraciones a la comunidad para lo que corresponde a seguridad. Estamos patrullando por el sector, pero también evidentemente necesitamos el apoyo también ya del municipio en vista de que, como ustedes se puedan dar cuenta, es un sector que se encuentra abandonado, en lo cual están entrando los indigentes. Aquí se tendría que tomar temas ya puntuales para manejar los temas de los indigentes, de los drogadictos y también de parques y jardines para tratar de mejorar el sector. Y también se necesita la colaboración de la misma comunidad de los vecinos porque en verdad ellos son los que botan también la basura y eso se convierte en un peligro para nosotros también. Y aquí me gustaría, agradeciendo infinitamente que usted nos pueda dar su apertura y dar esta entrevista, para saber cómo ustedes cubren el perímetro de los barrios y con cuántos policías lo hacen, puesto que aquí ustedes están presentes y colaboran con la comunidad. Pero hemos ido en estas semanas a muchos sectores que dicen que la policía no les da respuesta. ¿Por qué se puede deber esto? Bueno, dentro de nuestro sector que me corresponde a mí, que es el sector de mirador, nosotros tenemos tres unidades para el mirador. Tres vehículos, los cuales están equipados cada uno con dos policías y estos en turnos rotativos de 12 horas, para lo cual nosotros tenemos que cubrir todo el territorio y de igual forma tenemos habilitadas tres bases aquí en el sector del Comité del Pueblo para poder atender a la comunidad. En este sentido, en verdad, como existen a veces muchos auxilios y a veces las unidades se copan de los procedimientos, es complicado cubrir esos sectores y por eso nos respaldamos patrulleros con patrulleros. En este caso, nosotros hemos tenido la colaboración de la comunidad. En estos momentos vamos a ver en imágenes que nos menciona la ciudadanía, miren cómo hacen de lugares botaderos de basura y también escombros en lugares que no están determinados por la comunidad. Aquí hay horarios de recolección y también espacios propicios. Sin embargo, si la ciudadanía bota donde ve que hay basura y los perritos también pueden ver ahí cómo van a desperdicar luego la basura, entonces es complicado. La ciudadanía también tiene gran parte de responsabilidad para que sus lugares sean sitios salubres o no salubres. Eso es muy importante tomar en cuenta. Así que también la colaboración de la ciudadanía. Miren, como varias personas llevan ya sus funditas y botan ahí, es para ese pan de todos los días de esta situación. Es lamentable. Bueno, agradecemos muchísimo también la colaboración de la Policía Nacional y ellos han mencionado, ¿no? Tienen el debido equipamiento y tienen ya las rutas predeterminadas. Sin embargo, cuando hay este tipo de lugares, definitivamente se necesita la ayuda del municipio para que ellos puedan también hacer su trabajo de manera adecuada y no hay en estos espacios donde a veces es difícil distinguir si es que hay delincuentes o no. Esa es la información, Roberto. Ustedes continúan con más. Oye, terrible eso que me cuenta Sofía Intimilla ahí con los vecinos. ¿El terreno finalmente es del municipio o es privado, Sofía? ¿Qué mismo es? Porque si debe ser el municipio, que intervengan rápidamente y les arreglen este problema a los vecinos. Y si es privado, bueno, que las multas, ¿no? Yo no sé, en esta época donde la tecnología está a la orden del día, sabemos a la perfección con un geolocalizador quién es el dueño. O sea, realmente terrible. Gracias a Sofía Intimilla con los vecinos. Sin duda, nosotros permanentemente preocupados, preocupados por lo que le sucede a muchos de los vecinos. Parece que esto fuera una cosita nomás, así nomás. Pero no, hay muchísimos terrenos en la ciudad de Quito, municipio, que son de estos, que no saben si es del municipio, si es privado. Si es municipio, es privado. Lo cierto es que el daño que hacen, porque lo vuelven sitios insalubres, llenos de suciedad, los pillos, los vagos, los delincuentes, hacen de las suyas. Ojalá alguna autoridad, como siempre decimos con la mejor intención, hagan algo. Esa es la verdad. Seguimos con mucha más información. Les contamos que moradores del sector de San Bartolo, en el sur de Quito, solicitan a las autoridades competentes el arreglo de unos contenedores de basura, los cuales, al parecer, sirven como guarida de los delincuentes. Son tres contenedores cuyas tapas están destruidas. Según el testimonio de la comunidad, durante las noches los recipientes sirven como albergue para las personas que aprovechan la poca luminaria en el sector y así asaltan a los transeúntes. Porque hay un grupo de, así como de delincuentes que se van para allá y se esconden ahí en la noche, dicen que es el más peligro. Roban, aquí a la señora de al lado le robaron. Además, debido al daño de los contenedores, mucha basura se desperdiga en la zona, lo cual atrae muchos mosquitos y existen olores fétidos. Y los niños salen y como no avanzan a llegar a los tachos a la parte, dejan en la parte de abajo y los perros destruyen. Y la delincuencia sí hay bastante. Es casi apagado, casi la mayoría están de los focos destruidos. También hay personas que reciclan la basura, ¿no es cierto? Se meten ahí y sacan los papeles, las botellas por todos lados y de ahí destruyen todo. ¡Uf! Ya bastante tiempo están dañados. Los moradores han solicitado la reparación de los recipientes, pero han pasado meses y cada día los contenedores lucen más destruidos. Cuando yo vengo a botar basura se están metidos los señores que reciclan bastante, sí. Esperan esta vez las autoridades atiendan sus pedidos y las condiciones mejoren para el barrio Clemente Ballén, en el sector de San Bartolo, entre las calles Manglar Alto y Teodoro Gómez de la Torre, en el sur de Quito, informó Sofía Vintimilla. ¿Qué lío con eso, no? Autoridades, Policía Nacional, Policía Metropolitana, ahí hacen de la suya los pillos. Y claro, los vecinos no tienen otra alternativa que tratar de defenderse y denunciar esto, pero ya es el colmo, ¿no? En los contenedores se esconden para asaltar. Y contenedores que tienen una, bien ustedes, una vejez realmente crónica, un Estado que se nota que allá el municipio no los ha limpiado hace mucho tiempo y no los ha arreglado. Así que la solicitud, ahí están, dadas, ¿no? Realmente, miren, así el Estado. Ahí, vean cómo está ese contenedor, realmente una verdadera lástima. Preocupado siempre por ustedes. Los moradores del sector de la Alameda, esto es en el centro de nuestra ciudad, denuncian una fuga de agua y un enorme bache. Realmente es increíble que pase esto sobre una avenida tan transitada como es la Gran Colombia. ¿Qué solicitan? No sean malitos, queden reparando. Vean ustedes, vean autoridades y ayuden a la población. El enorme bache y la fuga de agua que mantiene descontentos a los vecinos del sector La Alameda en el centro de la capital se encuentra sobre la vía exclusiva del corredor suroriental sobre la avenida Gran Colombia. Es terrible esto, se genera mucho más tráfico. Normalmente esta vía hay un gran tráfico por el gran flujo de carros, pero al tener impedimento en los buses, al ir por esta vía, se vuelve imposible. Esta es una vía muy congestionada por el tema vehicular. El momento que existe lamentablemente un bache o una afectación como la que nosotros podemos estar viendo, genera muchísimo más tráfico. El bache lleno de agua producto de la fuga incluso ha generado malestar en los transeúntes, quienes han resultado empapados luego de que los buses que circulan por allí cayeran en el mismo. Para las personas también es incómodo tener que circular por aquí. Esta es una calle muy pequeña. Mire cómo está. Y así poco a poco se va a hundir, hundir. Y es el corazón de Quito. Es el ingreso a las puertas del centro histórico y no creo que debería estar de la manera que se encuentra en este momento. Señalan que ya han solicitado la reparación, sin embargo no han recibido respuesta positiva. Le llamaron mucha gente a decir que nos vengan a dar cerrando ese hueco que se le está yendo el agua, pero la verdad no hay atención. Yo no sé qué tenemos de alcaldía, tenemos los de la EMAP o a quién nos podemos quejar. O sea, un llamado debe ser algo urgente. Por ello esperan que tras el llamado de atención a las autoridades competentes a través de TBC en la comunidad, este bache y la fuga de agua sean reparados. Para que se puedan fijar y atender de manera instantánea, inmediata, este tipo de lugares. Esto es muy urgente, en especial en el centro de Quito hay que atender estas necesidades. Estamos encontrándonos con sitios turísticos que no puede tener ningún tipo de estos escenarios. Y en un 46% se redujeron los accidentes de tránsito durante el feriado del 10 de agosto en el Distrito Metropolitano, con relación al año pasado, eso de acuerdo a las autoridades municipales. Además, la Policía Nacional realizó operativos de control en los espacios públicos, donde se realizaron actividades culturales y también recreativas. En Quito, el mayor número de actividades gratuitas se realizaron en el Centro Histórico de la Urbe, donde el principal atractivo fue el denominado evento La Libertad es Mía. Plazas, calles, iglesias y museos abrieron sus puertas en la noche a propósito de la conmemoración del primer grito de la independencia. Cerca de 153.000 personas visitaron el casco colonial entre el 8 al 11 de agosto, por lo cual el municipio, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron operativos de control del espacio público. 18 atenciones prehospitalarias, 3 de primeros auxilios, hubo nueve niños extraviados que fueron entregados a sus padres, se atendió tres violencias civiles, seis atenciones a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, dos desalojos alivadores. Además, los uniformados detuvieron a una persona por un reporte de robo a transeúntes y se aprendió un ciudadano que portaba droga. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó también operativos de control. Según las autoridades, los accidentes de tránsito en el distrito metropolitano disminuyeron un 46% con relación al mismo periodo del año pasado. El año anterior hubo 67 accidentes siniestros de tránsito y este año 36. Las terminales terrestres contaron también con la presencia de personal municipal. De acuerdo a la AMT, durante el feriado, 68 unidades incumplieron con las normas técnicas para prestar el servicio de transporte durante los días de azueto, informó Sofía Vinti. Continuamos en este primer noticiero de la comunidad. Según la ministra de Educación, Monserrat Kramer, para esta segunda semana del trámite para cancelar la deuda a los maestros jubilados, se destinará 240 millones de dólares en bonos para 4.500 pensionistas. Por su parte, los representantes de este sector anunciaron que estarán vigilantes a que se cumpla el acuerdo que firmaron con el gobierno. El gobierno dispuso tres sistemas para cancelar la deuda a los maestros jubilados. Hasta el momento, 840 pensionistas se han beneficiado con el pago en bonos del Estado. El monto cancelado asciende a 44 millones de dólares. Para esta semana se prevé que más jubilados se acojan voluntariamente a esta modalidad de pago. Aproximadamente destinado para los pagos en bonos a 4.540 beneficiarios. Esperamos que obviamente sigan acudiendo y poder satisfacer esta necesidad. Están asignados 240 millones de dólares para eso. Según la ministra de Educación, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, se sumó a la negociación de los bonos del Estado como pago de los incentivos pendientes. Que ellos puedan hacer efectivo su bono en cualquier casa de valores, pero el BIES les da un interés de promedio 3.23 más o menos. El segundo sistema de pago es en efectivo. Se ha desembolsado 73 millones de dólares a 1.516 jubilados de la educación en condición de discapacidad, enfermedades catastróficas o mayores de 70 años. Y en tercer lugar está quienes forman parte de la ley transitoria de 2008-2010. A ellos se les pagará tres cuotas al final de este trimestre, mil dólares por mes, y luego el restante el año próximo. Por su parte, el representante de los maestros jubilados, Raúl Llanes, señaló que están vigilantes a que se cumple el acuerdo que firmaron con el gobierno. Determinando en cada provincia comisiones que establezcan como veeduría de los avances que en cada provincia suceden con respecto al acuerdo firmado. Llanes calificó como un logro que luego de 11 años se esté cancelando la deuda pendiente con los maestros jubilados. Es una victoria. Entonces ya tenemos luz en el túnel que va solucionándose el problema de los maestros jubilados. Esta es la segunda semana del trámite para cancelar la deuda a los maestros jubilados. En las oficinas de las direcciones zonales y distritales del Ministerio de Educación se están atendiendo los requerimientos de los pensionistas, informó Priscila Cadena. Quiero que escuchen bien esta nota. Entre los nuevos delitos que se incorporaron a las reformas del Código Orgánico Integral Penal está la desaparición involuntaria. Lo que usted escucha, desaparición involuntaria. La colocación de este delito obedece al pedido de la Defensoría del Pueblo para que reemplace al delito de secuestro. Veamos. La incorporación del delito de desaparición involuntaria a las reformas del COIP parte entre otros análisis y debates del trabajo que realizó la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas de la Asamblea Nacional, que evidenció una problemática preocupante en el país debido a que muchas familias que desconocen el paradero de uno de sus familiares sienten que la legislación no otorga herramientas suficientes para que los mismos sean encontrados. De esta manera se tipifica el delito de desaparición involuntaria la persona que prive de libertad, retenga, rebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad y niegue información de su paradero destino, siendo la sanción por el cometimiento de este delito de 7 a 10 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años cuando concurra alguna de estas circunstancias. Si la privación de la víctima se prolonga por ocho días. Si la víctima es menor de 18 años, mayor de 65, mujer embarazada, persona con discapacidad o padezca enfermedad que comprometa su vida. Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero. Si se comete por personas que tengan algún tipo de relación familiar o de poder o autoridad sobre la víctima. Si la víctima ha sido sometida a violencia física o psicológica. La pena privativa de libertad aumenta de 22 a 26 años cuando a la víctima se le produce la muerte. Según la propuesta de reforma aprobarse en la Asamblea Nacional, la incorporación de este delito de desaparición involuntaria obedece al pedido de la Defensoría del Pueblo que solicitó este tipo penal en reemplazo del delito de secuestro, informó Javier Rosero. Es en Poder, donde está Andrea Orbe, en el terminal Quitumbe. Ahí la Secretaría de Inclusión Social lleva adelante una iniciativa para pintar murales artísticos en diferentes sectores de la ciudad. Así que veamos esta iniciativa. Andrea, buenos días. Cuéntenos. ¿Van a pintar murales en Quito? Ojalá pintaran los grafitis también. Adelante. Robert, amigos televidentes, buenos días. Gracias, Robert. Estamos aquí en el terminal de Quitumbe, viendo cómo se pinta esta maravilla de mural. Y es que es una alternativa, es una opción que está dando la Secretaría de Inclusión precisamente para eso, para incluir al arte urbano también en lugares y sectores de nuestra capital. Yo ya me encuentro con Gabriela Quiroga, ya es secretaria de Inclusión. Buenos días, secretaria. Cuéntenos entonces en qué consiste esta iniciativa. Buenos días, muchas gracias, amigos. Sí, estamos colaborando con el tema de murales inclusivos. Este es el primer mural inclusivo donde podemos observar que se trata de diferentes temas como son el tema de género y sobre todo el tema de movilidad humana, tanto interna como externa. Hemos visto que últimamente ha venido mucha gente de provincia, acá a la ciudad y desde fuera también, y tienen un paso obligado por los terminales. Justamente acá está el tema del mural donde está Mamatransito, que se ha denominado el nombre del mural como tal, donde hablamos, como te mencionaba, de grupos de inclusión. Hablamos de género, hablamos del tema también de personas que vienen de fuera, las personas de nacionalidad indígena. Hablamos también, está representado Animalitos, y todo lo que traen consigo. Traen una maleta llena de recuerdos, sueños, y en todo esto traen incluso su cultura, su alimento. ¿Dónde más se van a realizar este tipo de mural? Bueno, tenemos planificado realizar 10 murales de los 10 grupos de atención prioritaria. Aquí lo tenemos del grupo de movilidad humana, pero vamos a seguir trabajando con los diferentes terminales también. Agradecemos el aporte y siempre la colaboración del EMOP y del economista Hugo Vallejo, que trabaja acá en el tema de los terminales, que nos ha dado todo el apoyo y la apertura. Pero sí queremos que las personas, la ciudadanía, se sumen y vengan a ver, a visitar los murales. Que vean, queremos recuperar la ciudad con arte, con arte local, con arte que ha sido un poco abandonado. Sabemos que el arte educa, el arte también nos enseña cosas diferentes, y eso es lo que queremos conseguir. Gracias, Gaby, por esa información. Precisamente ahora también nos encontramos con Hugo Vallejo. Él es el gerente de administración de terminales en la capital. Muy buenos días. Coméntanos, economista, ¿sólo se van a realizar este mural aquí en el terminal o va a haber más? Bueno, buenos días. Este es uno de los primeros murales. Está previsto que justamente en lo que es la política de regeneración de espacios y mejoramiento de la movilidad, hagamos otros murales en los exteriores del terminal. Es parte de lo que queremos modernizar los terminales y brindarle al usuario, al viajero, ambientes nuevos. Ambientes donde realmente se refleje lo que es el tránsito y la migración de gente. Precisamente eso, están ubicados también en lugares específicos y tal vez claves dentro del terminal terrestre. Por supuesto. La idea es que justamente, como usted podrá apreciar, estamos en los andenes de llegada de los buses, en donde toda la gente transita por aquí. Quitúmbia tiene alrededor de 20 mil personas diarias y puede llegar a 50 mil en feriados. Entonces, son espacios donde pedimos a la ciudadanía que se apropien, que se conviertan en protectores de estas obras que realmente reflejan lo que es una migración y todo lo que es la diversidad para los viajeros y todos los que transitan por aquí. Claro, lo que usted dice, economista, apropiarse de estos espacios, hacerlos nuestros. Muchísimas gracias por esa información. Ahí lo tienen amigos televidentes. Realmente es hermoso el mural que se está realizando aquí. Vamos a hablar, obviamente, con el artista. Ellos pertenecen a esta organización, Gato Garabato. Buenos días. Cuéntanos un poco, descríbenos un poco el mural que están realizando aquí. Bueno, buenos días. Es un homenaje a la migración, ¿no? Con esto queremos no plantear por qué salen, sino más bien qué es lo que sienten cuando salen. Que se cargan todas sus emociones, toda su cultura y tienen ese peso, ¿no? Ese peso gigante de las personas. Perfecto. Muchísimas gracias. Ustedes lo pueden ver ahí en imágenes de amigos televidentes. Realmente precioso este mural. Así que apropiarnos de estos espacios, a cuidar a nuestra capital y obviamente hacerla más linda. Robert, con esto yo me despido. Ustedes siguen con más de Néstor. Lindo. Realmente lindo, Andrea. La verdad es que este tipo de murales deberían estar, sé que hay un plan, me acabo de enterar, que hay un plan de regeneración urbana interesantísimo en todos los pasos a desniveles donde están inundados de estos garabatos que no son ni siquiera artísticos, sino que dañan el aspecto. Pero si se pone esto a lo largo y ancho de la ciudad, Quito ganaría realmente muchísimo. Hay que mirar el ejemplo de Guayaquil. Guayaquil tiene mucho de esto y realmente la ciudad se ve preciosa. Gracias, Andrea Orbe. Buena iniciativa. Enhorabuena realmente que esto esté pasando. Y que de alguna manera se dé cultura y arte, pero también hay que combatir a autoridades el tema de los garabatos. Que otra vez he mirado y he vuelto a ver que nuevamente estamos inundados nuestro distrito metropolitano. Y a eso, alcalde Yunda, también hay que ponerle ojo. Luego no hay forma de arreglarlo. Y les contamos que la Defensoría Pública y la Fundación Tierra de Hombres presentaron una guía práctica para los defensores en materia de justicia penal juvenil, tomando en cuenta la reparación a la víctima y la reinserción social del adolescente. La guía tiene como finalidad dar respuesta a la necesidad de la especialidad judicial en materia de adolescentes infractores, tomando en cuenta el enfoque restaurativo, la reparación a la víctima y la reinserción social del joven. Hacer un seguimiento sobre los menores infractores y también sobre las víctimas. Hacer un seguimiento para saber qué pasó después de que podían juzgarse. Según datos de la Fundación Tierra de Hombres, la cual fue parte de la elaboración del documento, en nuestro país, solo en cuatro ciudades, hay jueces especializados de adolescentes infractores. En aquellos cantones donde no existen jueces especializados, asumen la competencia los jueces de familia o a jueces multicompetentes. De acuerdo a un estudio de la Fundación en cuanto a las infracciones cometidas por los adolescentes, dependen del ámbito geográfico. Por ejemplo, en Esmeraldas, las infracciones a la ley más comunes tienen que ver con delitos sexuales, robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. La guía también es una herramienta práctica destinada a facilitar el trabajo de los defensores públicos. He hecho acercamientos con la presidencia de la República también, a fin de también mejorar los espacios donde actualmente trabajan los defensores públicos con la finalidad de que puedan dar un mejor servicio. El acto de lanzamiento de la guía se desarrolló este lunes con la presencia de representantes de las instituciones del sistema judicial y de los operadores de justicia especializada, informó Priscila Cadena. 8.43 en la mañana, corretea del tiempo. Vecinos queridos, provecho, se está desayunando esta hora con nosotros y felicidades a los que están de vacaciones. Se redoblan los controles en la frontera, puertos y aeropuertos, a fin de que la plaga Fusarium, confirmada en Colombia, no se propague en las haciendas bananeras de nuestro país. La Asociación de Productores insiste en la creación del Instituto Nacional del Banano con el objetivo de establecer una política de estado de prevención permanente. Eso dijeron, le contamos. La plaga Fusarium pasó de ser una amenaza mundial desde Asia a Centroamérica a un vecino fronterizo de mucho cuidado. Contamos con un plan de contingencia del año 2013. Entonces todavía estamos en una fase de exclusión, de prevención del ingreso, en este caso del hongo. Los controles se intensifican desde agrocalidad a través de los periluvios en las haciendas, inspecciones en la frontera, puertos y aeropuertos. Está prohibido todo ingreso de material vegetativo. Todo tiene que tener su permiso fitosanitario e importación. Caso contrario, retención y decomiso del producto. De hecho, hay un protocolo a seguir en las fincas bananeras. Todo debe ser anotado en una bitácora. La desinfección de herramientas que lleven un registro de todas las personas que ingresan y también de los vehículos. Nosotros estamos también reforzando en fronteras la desinfección de todo vehículo que ingrese al país. Por su lado, la Asociación de Productores Bananeros insiste en su propuesta para constituir el Instituto Nacional del Banano como parte de una solución integral. Para poder regular la actividad, para desarrollar la investigación científica, para que haya realmente esa verdadera política de Estado. Y se lo puede hacer con un decreto ejecutivo o con un acuerdo ministerial. El mal de Panamá ya cruzó el continente y la prevención ciudadana no debe ser una anécdota. Informó Jorge Escuela. Quiero contarles, amigos queridos, la tradición, el arte y la cultura que tiene el Cantón Tena. Ellos nos ofrecen a nosotros los turistas nacionales y a nuestros amigos extranjeros mucho de su interculturalidad. Así que, conozcamos un poquito más de este encantador sitio de nuestro país. El Cantón Tena, ubicado en el centro norte del país, es reconocido por el arte y cultura de sus habitantes. Allí, la música, el baile y la gastronomía se preservan a través de las generaciones que invitan a nacionales y extranjeros a disfrutar de sus tradiciones. Es el caso de los bailes folclóricos, donde los jóvenes cuentan vivencias de su cotidianidad. Me parece muy importante y fundamental que los jóvenes no se olviden de esto porque nuestros ancestros lo hacían y nosotros venimos de ellos, no tenemos por qué olvidarlo ni dejarlo porque algunos se avergüenzan. Mejor tenemos que sentirnos orgullosos de lo que venimos, de la cultura que tenemos y de lo que podemos rescatar aún. En ese cantón, la música también se ha convertido en un arte fundamental para la juventud y es que al ritmo del pop y el rock expresan sus sentimientos y emociones. La vida está llena de música, la vida está llena de ritmos, sonidos. Ellos pueden gritar, pueden saltar y, o sea, pueden desahogar, como yo sé decir, hacer locura. Su gastronomía es muy apetecida por los comensales. Es así que allí los turistas podrán degustar del maito, un plato que su preparación ha pasado de generación en generación y ha ganado gran popularidad. La elaboración del maito de pescado lo elaboramos en tres hojas para que dentro de la hoja salga su sabor. Para los más arriesgados a disfrutar los particulares sabores que da la tierra, están los chontacuros. El más favorito de la gente aquí es los chontacuros. Por eso aquí el local se llamó chontacuroas. En el Tena, los chamanes no pueden faltar. Ellos realizan rituales y ceremonias que permiten a las personas tener un mejor contacto con la naturaleza y el espíritu. Hemos realizado una ceremonia ritual para que el compañero tenga la energía positiva, no negativa. Con realización de Marco Ruiz, informó Valeria Navarro. Puede ser lo mismo y con esto nos vamos. Y nos vamos, ya saben, retornamos el día de mañana desde muy temprano a las seis en punto. Ya saben, TBC a primera hora para que amanezca bien informado con nosotros. Hoy está un poco triste el día en la capital, pero no importa. Disfruten. Día bendecido para todos. Día un día a la vez. Nos vamos, día triste, dice usted. Pero hoy están de playa. Buenos días. Hola chicos playeros. Porque toca. Es que la Cari quiere seguir luciendo el súper bronceado. El morenazo que tiene. Aunque ahorita está luciendo la piel de gallina. ¿Cómo han amanecido queridos compañeros? Gracias por la información pendiente desde tempranito. Gracias mi querido. Nubladito el día, lo cual me llena de emoción a mí porque ya no aguanto con la paspa. Oiga, pero ¿sabe qué? Es bueno porque los incendios forestales comenzaron a la orden del día. Todos, la gran mayoría provocados. Qué triste. Está bastante fuerte realmente el sol ayer fue terrible también. Por eso hay que hidratarse. Sí, claro. Ojalá, ojalá caigan estos pirómanos en manos de la autoridad y que se ejerza todo el peso de la ley sobre ellos porque es un daño terrible que le hacen a la ciudad y a la naturaleza. Muchachos, que el abrazo caiga sobre ustedes. Gracias. Venga porque hace frío, vengan a abrazar. Venga a combinar, ¿eh? Se acepta el abrazo. Oiga, a la morenaza que le pongan cobijita. Por favor, gracias. Gracias. Chao. Chao.